Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Uzbekistán en el mapa mundi. Se sitúa en Asia. Uzbekistán en el mapa de Asia. Países más próximos. Kazajistán. Kirguistán. Tajikistán. Afganistán. Turmenistán. Capital de Uzbekistán. Tashkent. Bandera de Uzbekistán. Moneda de Uzbekistán. Som. Habitantes de Uzbekistán. 34 millones. Superficie de Uzbekistán. Bekistán. 447.400 kilómetros cuadrados. Es uno de los 15 países actuales que surgieron tras la descomposición de la Unión Soviética en 1991. Es un país de mayoría musulmana, pero no es un país árabe. Amén. Comunidad de Uzbekistán.